Ay, niñas, apúrense, que ya se me hace muy tarde para ir al trabajo. Tenga 20 pesos para que se vayan en camión con su abuelita. ¿Otra vez? Ay, le das de comer, ¿eh? Otra vez no se acordó de mi cumpleaños. ¿Amanda? ¿Victoria? ¿Qué hacen solitas en la calle? Es que ella nos mandó contigo para ver si nos podías cuidar, porque ella ya no tenía tiempo. Y además se olvidó de que hoy era mi cumpleaños. Hola, ma. ¿Es en serio, Cindy? ¿Hasta ahorita? Uy, ¿qué te importa? Solo vine a decirte que, por favor, mañana lleves a las niñas a la escuela. Lo que pasa es que hoy tengo un compromiso con un amigo. ¿Otra vez? ¿Hasta cuándo te vas a hacer cargo de tus hijas? Yo nunca, nunca quise ser madre y bien lo sabes. Mamá, Victoria. Ay, mi amor, ¿qué tienes? ¿Por qué no la cuidaste, Amanda? Sí la estaba cuidando, pero ¿por qué me regañas? Porque tú eres la hermana mayoría, es tu responsabilidad cuidarla. Le pudo haber pasado algo. Ay, niñas, apúrense, que ya se me hace muy tarde para ir al trabajo. Mira, saqué 10 en el examen. Tengo 20 pesos para que se vayan en camión con su abuelita. ¿Otra vez? Ya se me hizo súper tarde, Amanda. Aparte ya sabes dónde vive y van a llegar súper rápido. Por favor, me encargo que le laves el uniforme, porque mira nomás cómo lo trae. Ay, le das de comer, ¿eh? Apúrense, rápido. ¿Otra vez? No se acuerda de mi cumpleaños. Bueno, vamos. Si quieres, si nos alcanzas, te puedo comprar una paleta. Sí. ¿Amanda? ¿Victoria? ¿Qué hacen solitas en la calle? ¿Y su mamá? Ay, abuelita, es que ella nos mandó contigo para ver si nos podías cuidar, porque ella ya no tenía tiempo. Además se olvidó de que hoy era mi cumpleaños. Ay, mi niña. Ven. Mira, lo que pasa es que tu mamá trae muchas cosas en la cabeza, pero sí se acordó. No, no se acordó. Ya van varios años que sigue haciendo lo mismo. Y además me puse a cuidar a Victoria, pero ella también tiene que entender que yo también soy una niña. Te prometo que yo voy a hablar con tu mami. Pero antes, ¿qué les parece si vamos a la casa y te hago de comer lo que más te gusta por tu cumpleaños? Pobre de mis nietas, que tienen que sufrir la ausencia y la falta de amor de su madre. Dios mío, no permitas que ellas terminen odiando a su propia madre. Bueno, vamos. Chiquita, vamos. Tengo muchos globos. No la vamos a pasar. Hola, ma. ¿Es en serio, Cindy? ¿Hasta ahorita? ¿Dónde estabas? Uy, ¿qué te importa? Yo ya estoy demasiado grande y puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Solo vine a decirte que por favor mañana lleves a las niñas a la escuela. Lo que pasa es que hoy tengo un compromiso con un amigo. ¿Otra vez? No puedo creer que pongas a un hombre encima de tus hijas. Ni siquiera te acordaste del cumpleaños de Amanda. Ay, mamá, no es para tanto. Ya mañana le compro un regalo y listo. No pasa nada. No puedo entender que... que seas tan mala madre. ¿Hasta cuándo te vas a hacer cargo de tus hijas? Yo nunca, nunca quise ser madre y bien lo sabes. Además, tengo derecho a divertirme por todo el tiempo que las estuve cuidando. ¿Cuidando? ¿Las dejaste solas en la calle y todavía le pides a Amanda que se haga cargo de su hermana? Por favor, Cindy. Era tu responsabilidad. Ay, miami, no me estés dando sermones. Yo soy su madre y yo sé cómo educarlas. Tú solo eres la abuela. Que no se te olvide, mamá. Muy bien. No se me va a olvidar. Pero si mañana no convives con ellas, yo no te las voy a volver a cuidar. ¿Te queda claro? Ay, con permiso. ¿Se están divirtiendo? Sí. Hace mucho tiempo que no los acabas a pasear. Oye, si esto lo estás haciendo por interés, mejor llevarnos con nuestra abuelita. Su abuelita es una vieja amargada y siempre las quiere tener encerradas. ¿Eso quieren? No, es que al menos ella sí nos da amor y compañía. Algo que tú desde hace mucho tiempo nos dejaste de dar. Mira, no voy a permitir que me hables así, chamaca grosera. Amanda, no le hables así a nuestra mamá. Hola, amor. Vicky. ¿Y si mejor nos vamos con nuestra abuelita? Ella nos trata mucho mejor. Por favor. Victoria, ¿estás bien? ¡Mamá! ¡Victoria! ¡Mamá! Ay, mi amor, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Ay, ¿por qué no la cuidaste, Amanda? Yo la estaba cuidando, pero ¿por qué me regañas? Porque tú eres la hermana mayoría. Es tu responsabilidad cuidarla. Le pudo haber pasado algo. Pero, Victoria, es que... Mi amor. Mi amor. ¿Sabes qué? Mejor vámonos. ¡Suélteme! Yo me quiero quedar con mi mamá. Victoria. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Oye, mi amor, ¿quieres tener un nuevo papá? Sí. Pues pronto vas a conocer uno. Abuelita. Mi niña, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Mi mamá ya no nos quiere. Me regaña por todo. Por no poder cuidar a mi hermana. Ya no puedo. Déjame quedarme aquí contigo. Aquí me siento muy feliz. Ya ni siquiera en mi casa me siento a gusto. Mi hermosa. ¿Sabes que puedes quedarte en esta casa todo el tiempo que tú quieras? Bueno, si apenas me alcanza con mi pensión para mí, yo no puedo darte lo que tú necesitas. Sí me lo puedes dar, abuelita. Yo lo único que necesito es amor. Sentir el calor de mi madre. Convivir con mi abuelita ha sido lo mejor que me ha pasado. Ella me da tanto amor y atención que mi mamá nunca me dio. ¿Es así como se siente tener una madre? Te quiero mucho, mamá. Y yo a ti, mi amor. Mamá, te dije que no recibieras a Amanda en tu casa. Es una malcriada que ni siquiera obedece a su propia madre. A ver, hija, tranquilízate. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que la dejara en la calle? ¿Que no la dejara entrar a mi casa? Vámonos. Vámonos ya. Esta no es tu casa. Abuelita, no. Yo quiero vivir contigo. No me dejes ir con ella. Vámonos. ¿Dónde está? Abuelita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Amanda, apúrate a recoger, por favor, para que lleves a tu hermanita a la clase de pintura. Y después le hablas a tu abuela para que pase por ustedes, ¿eh? Yo no voy a alcanzar a pasar. Yay. ¿Otra vez iremos a la casa de mi abuelita? Sí. No. ¿Qué dices? No. Siempre me estás pidiendo que le esté cuidando. Mamá, ese no es el papel que a mí me toca. Yo soy su hermana mayor, no soy su mamá. No lo puedo creer. ¿Para qué tuviste hijos si no de dos te ibas a encargar de ellos? Oye, no me hables así. Mi abuela ha sido la única que ha visto por nosotras. Ella es la que nos da de comer. Y tú no le das ni un peso para eso. Nosotros vivimos de su pensión. Mientras tú te gastas todo tu dinero en un tipo que apenas acabas de conocer. Ándale. Eso era lo único que faltaba. Pero ¿sabes algo, mamá? Eso no duele tanto como la falta de amor y cariño que no le has dado ni a Victoria ni a mí. Amanda. Mi amor. Anda, ve por tus pinturas que yo te voy a llevar a la clase, ¿ok? Y después voy a buscar a tu hermanita con tu abuela. Más me cambio y nos vamos. ¡Abuelita! ¿Qué pasa, mi amor? Mi mamá. Mamá, no creas todo lo que te dice. Amanda, esto lo tenemos que arreglar entre tú y yo. Y obedéceme porque soy tu madre. Vámonos a la casa. Pero sí lo eres, ¿verdad? ¿Y dónde estabas cuando yo quería un abrazo? O que me escucharan porque me estaba yendo mal en la escuela. ¿Nunca estuviste ahí? Nunca. Hija, ¿yo? No. Mi abuelita fue la única persona que apoyó a Victoria y a mí en los momentos más difíciles. Y tú no la apoyabas ni con un peso. Hija, yo las quiero. Es que no puedo dejar de hacer cosas que no hice por cuidarlas. ¿Cuidarnos? No sé de dónde te sacas eso. ¿Acaso tú estuviste cuando Victoria se enfermó? ¿O cuando estaba llorando y yo le tuve que preparar su biberón? ¿No estabas? Hija, no sé qué fue lo que hiciste para herir tanto a Amanda. Pero si ella se quiere quedar, se va a quedar aquí. Así me tengas que arrancar los brazos para que no te la lleves. Sí, aunque hayas tenido tanta falta de amor y responsabilidad. No te odio. Solo porque mi abuelita me dijo que no le hiciera. Porque eres mi mamá. Tú me diste la vida. Y solo por eso te lo agradezco. Pero mi abuela, mi abuelita, a ella le debo toda mi vida. Porque ella fue la única persona que estuvo allí cuando yo necesitaba apoyo. Amanda, mi amor. No sabía el daño que te sacó mi indiferencia. Perdóname, por favor. No. Yo siempre pensé que fui una buena madre, pero al parecer no fue así. Y tú, mamá. Perdóname por cómo te hablé. Y por darte una responsabilidad que no era tuya. Amanda, por favor, mi amor. Yo te amo. Perdóname. No me vuelvas a tocar. No te quiero volver a ver en mi vida. Mi amor. Tranquila, tranquila. No me vuelvas a tocar. No, mamá. Cindy. Hija. No permitas que tus hijas sean el mal ejemplo que eres como madre. Aún estás a tiempo de arreglar las cosas. Y dale tiempo, Amanda, para que ablande su corazón. Ella sabrá en qué momento estará lista para estar contigo de nuevo. Perdóname por no ser una buena madre como tú. Ay, hija. Pero voy a recuperar a mi hija. Te lo prometo. Así será. A veces como madres cometemos errores. Y culpamos a nuestros hijos de nuestras malas decisiones. Pero nunca es tarde para volver a empezar y para pedir perdón. Nuestros hijos son nuestro reflejo. Por eso hay que darles tanto amor para que ellos den lo que reciben. Así es, mi amor. Y si te gustó este video, no olvides compartirlo y darle like. Y también activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.